en torno a su decisión también para esta tarde. Votaría a conciencia, al mismo se lo escuchaba un poco confundido y no definido todavía según lo que pudimos escuchar esta mañana en Cardinal. Por eso te digo, mi voto va a ser a conciencia, lo he tomado ya mucho antes de aquel. Bueno, la autoridad de mi partido, al cual he comunicado el Estado, la cual voy a referirme un poco en el tema en la plenaria. Y bueno, hay que totalizar demasiado, si todavía no he estado todo, nunca me olvido, porque hoy debo dejar mucha gente. Quiero aclarar prácticamente jamás, no hay que necesitar la izquierda de salir, ni jamás recibimos una sola llamada de blanco, ya no un relacionado. La precisión anda a tener en el momento de votar. Yo soy un hombre del partido.